¿Por qué un día me eligió mi abuelo, cuando el siglo apenas comenzaba? ¿Por qué en ese entonces era un sueño, de rayitas negras, rojas, blancas? ¿Por qué un día me llevó mi padre, de esa mano que hoy tanto se extraña? ¿Por qué así me lo enseñaron ellos? Soy de crema y ellos me acompañan. ¿Por qué igual que vos hacía algún tiempo, aguanté mil tipos de plumitas? Éramos el mejor cuadro lejos, y al final quedábamos sin humildad. ¿Por qué vi que al arco del Gamboa, a los nueve se les achicaba? ¿Qué diabos años parar el viento y vidura corriendo como si volara? Y además yo vi jugar al Sánchez, soy del crema que más me hace falta. Porque desde la primera vez que uno ve jugar al crema, no puede imaginarse la vida sin la blanca. Como existe el viento, como existe el cielo azul, gracias a Dios existe el crema. ¿Por qué saben que este sentimiento, por ningún otro color se cambia? Porque damos todo nuestro aliento y vivimos perfectos de glorias y hazañas. Soy del crema y no me arrepiento, aunque no pueda ganar más yo. ¿Por qué vi que al arco del Gamboa, a los nueve se les achicaba? ¿Por qué diabos años parar el viento y vidura corriendo como si volara? Y además yo vi jugar al Sánchez, soy del crema que más me hace falta. Como mis hijos, mi viejo y mi abuelo, soy del crema y ellos me acompañan.